Estuvimos ahí esperando y le hice unas preguntas y me dice el abogado, pues tú no vayas a hablar más de otras cosas, tú nomás lo que ella te pregunte. Hola Paula, buenas tardes, ¿cómo estamos? Buenas tardes Fernando, muy bien, gracias, ¿y tú? Bien contento de que esté aquí contando su experiencia. Amigos, Paula está un poquito nerviosa, pero aún así con sus nervios dijo, voy a venir a contar mi experiencia porque las personas tienen que escuchar cómo fue mi entrevista. Díganos, ¿de dónde nos acompaña Paula? De San Marcos, Texas. Muy bien, ¿y en qué oficina tuvo su entrevista? En San Antonio. En San Antonio, ¿cuánto tiempo duró esperando para que le llegara su entrevista? No, mi entrevista fue muy rápida, me llegó muy rápido, yo no, yo estaba, la verdad no estaba preparada, me llegó muy rápido, mi abogado mandó los papeles y me llegó al mes, como los dos meses, me dio, bueno, en dos meses. A ver, ¿nos puede dar fechas? Por ejemplo, ¿en qué mes metió su aplicación? Ah, la metí, bueno, exactamente, no te, no te... Más o menos, ¿qué mes? Más o menos, ¿qué mes? Me llegó el 24 de octubre, el 24 de octubre y me dieron dos meses nomás para estudiar. ¿Octubre, noviembre y tuvo su entrevista en diciembre? La tuve el 24 de octubre, la primera vez, es que yo fui dos veces, Fernando. Ah, a ver, eso no sabía. O sea, usted metió su aplicación en octubre, septiembre, en agosto. Sí. Y en octubre le llegó la primera entrevista y no la pasó. Y no la pasé, Fernando. ¿Por qué? ¿Dónde se me quedó atorada? Lo que pasa es que yo no estaba preparada en la escritura. En la N-400 tampoco estaba preparada. ¿Pero alcanzó a probar las preguntas cívicas en la primera entrevista? Sí, porque yo nomás alcancé a aprenderme las preguntas cívicas, eso fue todo lo que me aprendí. ¿Y con qué se preparó la primera vez que presentó su entrevista? Con tus videos. Ah, pero no con el curso. Pero no con el curso, pero ya después miré el curso cuando regresé de mi cita porque llegué bien triste. Es que mi primera cita no me fue bien, entonces la oficial me estaba preguntando las preguntas cívicas y las pasé. Y ya después me pasó a la, bueno, me pasó a la escritura y pues no la pude ya, entonces también me preguntó la lectura, pero sí, la lectura sí la pasé. Entonces, y ya después pasó a la N-400 y me empezó a hacer preguntas, las que tenía yo que decir que sí y le dije que no. Sí, es que ya cuando uno se siente nervioso porque una parte no aprobó, ya lo demás uno se termina confundiendo, pues, porque ya, ya siente uno que va mal, pues. Sí, era una oficial muy buena, Fernando, muy buena, me ayudó muchísimo, pero yo me bloqueé y no pude. Es como les digo, no siempre es el oficial el factor, porque como ella dice, el oficial fue amable, pero en uno queda, ¿no? También hay que uno prepararse mucho. Y me imagino que, como usted dice, fue muy poquito tiempo. ¿Cree usted, después que ahora ve el curso, cree usted que si en ese periodo de dos meses, la primera entrevista, usted se viera preparado con el curso, ¿la hubiera aprobado la primera, aunque fuera poquito tiempo? Yo pienso que sí, porque la verdad el curso es buenísimo, yo se lo recomiendo a todas las personas que, pues, que no tienen tiempo, porque de verdad yo no tenía tiempo, y lo que pasa que yo la primera vez yo tenía dos pasos para estudiar, entonces yo pienso que yo me hubiera preparado muy bien con el curso, si yo lo hubiera tenido, pero ya después miré que tú tenías un curso y dije, lo voy a comprar, le dije a mi esposo, yo lo quiero. Aunque, pues, no tenía mucho tiempo, yo tenía dos trabajos, tuve que dejar un trabajo, entonces para continuar estudiando, y me vine muy triste. Sí, qué triste. Bueno, la verdad, felicitarla por los dos trabajos es muy bonito. Qué bonito se siente uno tener oportunidad de conseguir trabajo, ¿no? Ojalá y no necesitará uno trabajar dos trabajos, pero también una vez se siente bonito poder trabajar dos trabajos, porque a veces venimos de lugares donde no hay trabajo, y lo único que pedimos es que nos den la oportunidad, no queremos que nos regalen nada, solo queremos que nos den trabajo para otros salir adelante. Por eso le quiero felicitar por su gran dedicación. Ahora, usted tuvo que dejar uno para poderse concentrar en esto, porque la ciudadanía es algo muy importante. El curso le ayudó a prepararse. Para esta segunda entrevista, amigos, recuerda que la segunda entrevista, por lo regular, lo que ya aprobaste en la primera, no te lo vuelven a preguntar. Las preguntas cívicas que ella aprobó, se supone que no se las debieron de haber preguntado, y la lectura tampoco, porque esa ya la aprobó, debe haber sido una escritura y la N-400. Pero vamos a ver cómo fue esta segunda entrevista. Entonces, usted regresó triste, pero no derrotada. Triste, se vale, pero esto no se termina, ¿verdad? Antes de continuar con esta gran experiencia, recuerda que si a ti te gustaría estar bien preparado para tu entrevista, así como lo hizo esta persona, te puedes preparar con nuestro curso en nuestra página cursosconfernando.com. Es en el único lugar que puedes adquirir nuestro curso. Ahí vas a encontrar toda la información de qué clases vienen, qué prácticas, cuánto cuesta. Así que si tienes preguntas, visita nuestra página cursosconfernando.com y ponte a estudiar ya. Muy bien, continuemos con esta gran experiencia. No, 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 yo venía y yo dije, yo salí y luego el abogado en la puerta me acompañó hasta la puerta y me dijo, dice, tu inglés está muy mal. Entonces dije yo, bueno, pues, y yo había llegado tarde. Entonces, porque por el tráfico estaba lloviendo, estaba feo. Entonces dije, no, pues, dije, y lo dije, dijo él, dijo, cuando estudies, no estudie media hora, estudia una hora. Entonces dije yo, ahora sí, con el curso. Y le dije a mi esposo, compre el curso, ayúdame a comprar el curso. Y el curso, yo quiero el curso. Y entonces le dije al abogado, pues, la segunda vez ya no me van a preguntar todo, ¿verdad? Dice, no, estudia todo. Dice, nunca ha pasado eso. Y cuando me dijo que nunca había pasado eso, que yo me tenía que preparar más. Dije, ok, y él me dijo una hora. Dije yo, yo voy a estudiar dos horas, tres horas. Dije yo, porque el curso tiene todo, la verdad me encantó. Porque tiene para ponerle pausa. Entonces yo le ponía pausa para que me diera tiempo a escribir las palabras. Porque yo me puse a escribir, a practicar mucho la escritura. Qué bueno, no, sí tiene para que tú, y donde te quedaste. A diferencia en YouTube, si te pierde el video, no lo empiezas donde te quedaste. El curso donde te quedaste, mañana continúas. Y luego donde te quedaste, continúas. Entonces hay como un, puedes darle más seguimiento y control de tu estudio y más organización. ¿Cuándo tiempo tardó en llegarle la segunda entrevista? Pues la segunda entrevista me la mandaron para el, Me la mandó, se tardó cuatro meses. Wow. Entonces, ¿cuándo tuvo su segunda entrevista? El 24 de febrero. ¿El 24 tuvo su entrevista? Ese día se presentó a la oficina. Sí. Ah, ok. Y la entrevista, la oficial, bien buena gente. Entonces, muy amable. Pero eso sí, se me quedó viendo luego, luego. Porque cuando yo llegué, discúlpame. Cuando yo llegué, llegué nerviosa. Pues me fui y entré. Y el abogado pues me dijo, pues él entró al último. Y yo me metí. Entonces, me dice el abogado, dice, me dice el abogado, ¿por qué te metiste? Le digo, ay, discúlpeme abogado, yo estaba muy nerviosa. Yo entré y me metí y me senté allá. Y entonces, me dice el abogado, ¿qué por qué me había metido? Dice, no. Le digo, no estuvo bien. Dijo, sí, sí estuvo bien. Estuvimos ahí esperando. Y le hice unas preguntas. Y me dice el abogado, pues tú no vayas a hablar más de, dice, otras cosas. Dice, tú nomás lo que ella te pregunte. No, muy amable. No, en serio. La verdad, yo le agradezco muchísimo. Porque todo eso me ayudó. En serio. Bueno, pues sí. Hay personas que funcionaban mejor cuando nos regañan, ¿verdad? Sí. Pero bueno. Entonces, esperó en la sala de espera. Válgame la redundancia. Salió la oficial. Y le llamó. Y me llamó. Y ahí en San Antonio. Llaman por el letra y número. Y ya entonces, Lola oficial me dice, así, me dijo el número y me dijo que pasara, ¿verdad? Y ya, yo la seguí. Y ya lo me dice, puedes poner tus cosas ahí en la mesa. Y ya entonces me dice también que levantara la mano y que hiciera el juramento. Ella también su mano y pues ya hicimos el juramento y Lola me dijo que me sentara. Y ya me dijo, y luego, luego me puso las, las, en la tablet, la, lo que tenía que escribir. Pero yo me, yo estaba confundida. Dije, no me va a poner la, la, la lectura que yo lea. Y entonces, eh, yo dije, pues, ¿qué me está diciendo? Pero, como yo estaba nerviosa, pero yo estaba poniendo atención a todo. Porque yo me preparé, eh, en, con todo lo que decía el curso. Y también practiqué un poquito más de inglés. Y eso me ayudó. ¿Cuál fue la oración que le puso escribir, Paula? Y me puso, mira, exactamente, no me acuerdo, pero era una, una palabra cortita. Y, y era, people, 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 congress, 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 ajá, esa era, esa, y, pero, ¿qué crees? La, 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 la pluma, yo me llevé una pluma, pero como, cuando el abogado me había dicho que, 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 pues, que él ahí iba, porque ya la abogada, porque como ya era la segunda entrevista, ya me había dicho mi abogada que yo, que no me iba a acompañar el abogado. Entonces, yo me fui confiada, dije, ya, el abogado ahí viene. Entonces, me habló el abogado que ya iba. Entonces, dije, yo voy a sacar la pluma, no la necesito. Dije, no voy a tener un problema ahí adentro. Entonces, saqué mi pluma y me meto sin pluma. La pluma que, que, que uno debe de usar en la tablet. Ok, sí, sí, es opcional, es opcional, si no sirve. Entonces, la que tenía el oficial no servía. No, era una mini pluma. Entonces, mi mano no la podía. Y, y yo, yo, pues, quise intentar con el dedo, porque ella me dijo, intenta con el dedo. Y me dice, y le traté con el dedo, pero no podía yo con el dedo tampoco. Entonces, me dio una mini pluma. Y, pues, tampoco yo podía, porque se me repegaba la mano. Y se hizo un reguero. Entonces, y como yo pregunte, practiqué mucho en la lectura, todas las preguntas de, las escritas, las fui, las tuve, practicando mucho tiempo. Entonces, que me dice, le digo yo, hay un reguero. Ya, ya no, se empezaron a juntar las letras, la tinta se regó y se, se dañó ahí. Entonces, me dice, dice, ira, tienes tres chances. Dice, ahora te voy a dar otra. Y me dijo, Washington D.C. era, Washington, Washington D.C. era más grande, que era la capital. Entonces, y dije, dije, pues, yo, no importa que sea más grande. Dije, yo, yo estoy feliz. No importa, porque yo, Washington, yo había escribido muchísimas veces. Yo me lo sabía, gracias al curso. Y entonces, la pude escribir bien. Es que, amigos, lo que ella dice es bien importante. No se recarguen en la tablet cuando esté escribiendo. Tiene que escribir con su mano alzada. Porque si se recargan, hacen un rayadero y luego más y no sirve. Entonces, practiquen escribir en tablet. Eso sirve mucho. Entonces, esta segunda sí la pudo escribir. Y no le hizo las preguntas cívicas y no le hizo leer nada, ¿no? No, nada. Ah, entonces, usted fue con el abogado y el abogado que dijo, nunca ha pasado eso. Le digo, mire, qué curioso me pasó a mí. No le contó al abogado. Porque el abogado le dijo, estudie todo, porque eso nunca ha pasado. Me dijo, en la sala cuando estábamos, porque duramos mucho tiempo ahí en la sala. Me dijo el abogado, dice, te va a dar, te va a dar las, nomás te va a dar lo que no pasaste. Ah, pero cuando salió de la primera entrevista, usted le dijo, solo voy a estudiar esto. Y el abogado dijo, nunca ha pasado eso. Ajá. Pero no, ya después. Recapacitó. Ajá. No, no, ya estábamos en la sala, porque duramos mucho tiempo ahí esperando. Entonces, había unas personas ahí. Yo estaba súper nerviosa. Estaba muy nerviosa. Y el abogado, muy callado. Y le dije, apago mi teléfono. Dice, no, dice, así tenlo. Pero yo miraba a gente, platique, platique. Y yo deseaba un silencio, pues, porque yo estaba orando. Yo le estaba pidiendo a Dios que me ayudara. Porque yo decía, yo, yo de verdad he invertido mucho tiempo. Dejé mi otro trabajo. Y la verdad, y el equipo que todo el tiempo me estuvo ayudando. Y me sentía tan, dije, no quiero defraudar a toda esta gente que me ha apoyado en mi trabajo. Las hermanas de la iglesia también. Entonces, dije, oraron mucha gente por mí. Y te digo, gracias a ti y a ese curso, Fernando. Entonces, te digo, duró mucho tiempo. Duró mucho tiempo. Ahí me dijo el abogado, no, pues, es que, ¿sabes qué? Dice, nomás te van a hacer las preguntas, lo que te hizo falta. Le digo, oh, sí. Ay, ok. Pero como yo estaba bien nerviosa, se me olvidó todo eso ahí adentro. Y cuando me puso el oficial, lo que, las rayas ahí, me está poniendo a escribir lo que me hizo falta. ¿Y le hizo preguntas personales de nuevo o esa se la asaltó? No, sí me hizo. Sí me hizo. Me hizo una nomás que si yo pagaba las taxas. Ok. Y luego la N-400, ¿se la hizo de nuevo toda la N-400? La N-400, sí. ¿Cuántas preguntas le hizo de la N-400? De la N-400, no, no, perdón. De la N-400 ya no me hizo nada. No le hizo las Have You Ever. Have You Ever this, Have You Ever that. Las Have You Ever, sí, me las hizo. Ok. ¿Cuántas le hizo Have You Ever? No más, no más, exactamente, no me acuerdo, pero fue bien, fueron bien poquitas. Ok. Sí, 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 y las de no, no, ah sí, las de no, no también. No, no me hicieron la ceremonia el mismo día. ¿Cuánto tiempo tardó para que le llegara la ceremonia? Ah, un mes. ¿Un mes? Bueno, 20 días, 20 días. Entonces, dígame. Apenas fue el 6 de marzo. Ah, qué bien. Pues muchas felicidades, Paula. Y me iba a ganar la emoción cuando dijo que usted iba a sentir que iba a defraudar a las personas. Y no es así, no, al contrario. Nosotros sabemos qué tan difícil es para muchas personas obtener la ciudadanía. La verdad que usted es un ejemplo de admiración. Sacrificó un trabajo. ¿Cuántas personas hay que no, ni siquiera quieren trabajar? Hay personas que ni siquiera quieren salir a buscar. Y usted, teniendo dos trabajos, sacrificó uno para poderse poner a estudiar, para poder lograr su meta. Entonces, todos nos toca hacer sacrificios diferentes en este proceso. Pero qué bueno que usted tenía el apoyo de su familia y de ninguna manera nos iba a defraudar. Ni nadie nos defrauda porque nosotros sabemos que ustedes ponen todo su trabajo y todo su empeño. Nosotros estamos, cuando ustedes no pasan, nosotros sentimos que los defraudamos a ustedes. Eso es lo que nosotros sentimos. Porque nosotros queremos ayudar, queremos que todos logren su meta. Entonces, de ningún motivo sienta eso. Y usted, el día de hoy, no había ninguna manera que nos defraudara, pero no nos defraudó, nos honró. Nos vino a contar esta experiencia tan linda de cómo uno no se debe dar por vencido. Y que sí se vale sentirse triste, pero uno no se puede dejar vencer. Porque la vida, eso es. La vida son obstáculos que uno lleva a cuesta toda la vida. Toda la vida son puros obstáculos que uno tiene que ir venciendo, ¿verdad? Sí, le pedía muchísimo a Dios que me ayudara. Le decía, Señor, ayúdame porque de verdad lo necesito. Y pues, tengo un curso muy bueno y de verdad, sin ese curso yo no hubiera pasado mi ciudadano. No, no, no sabemos, no sabemos. A lo mejor sí lo hubiera pasado, pero lo bueno es que usted lo supo utilizar muy bien. Y le metió lo que a usted correspondía. El curso son las herramientas, pero usted se puso a trabajar. ¿Y cómo nos hizo una persona tan trabajadora? ¿Cómo no lo iba a ser? La verdad que experiencias como usted son las que nos inspiran a nosotros a seguir adelante. Y enhorabuena. ¿Qué mensaje le puede dar a aquellas personas que tienen miedo a aplicar porque no tienen mucho inglés? O personas que de repente no pasaron su primera entrevista y se dan por vencidos. ¿Qué mensaje usted le podría dar a estas personas? Bueno, yo le recomiendo que estudien, que busquen, que compren el curso, que se preparen. La verdad, eso es muy importante porque se siente muy mal ir a una entrevista y no estar preparado. Porque es muy triste y luego se le quedan viendo a uno y luego hasta el oficial se siente triste porque dice, yo me sentí muy mal haber salido de esa entrevista y luego el oficial que me hizo, hizo ella todo lo posible para que yo pasara la entrevista y yo me sentí muy mal. Bueno, pero esas sensaciones ya quedaron atrás. Lo logró. Muchas felicidades por usted, por su familia. Le mando un fuerte abrazo y le agradezco enormemente que haya venido a contar su experiencia. La necesitaba el día de hoy, su experiencia. Le mando un fuerte abrazo. Muchísimas gracias, Fer. Mira, yo le mando un fuerte abrazo a todos, tu equipo, a ti. Y muchísimas gracias, la verdad. También, oye, también le puedo mandar un saludo yo a mis hermanitas del grupo de oración. Claro que sí, claro que sí. A todas las que oraron por mí, María Bárcenas, Carmen, Juanita, todas ellas. Y son, la verdad, Claudia, todas ellas oraron por mí y les agradezco muchísimo a cada una de ellas. Claro que sí. Y a todas las personas, mi esposo y a mis hijos también. Claro que sí. A veces uno es el que presenta el examen, pero hay todo un ejército atrás de uno empujándolo, la verdad. Hay toda una familia y todo, muchas personas que se preocupan por nosotros. Pero lo logró y me da mucho gusto por eso. Y mi patrón, que se llama Pedro, Pedro también, mi patrón me ayudó muchísimo. Él vio lo que, y que yo, todo lo que yo necesitaba, el tiempo. Entonces, él me apoyó muchísimo. Qué bonito, qué bonito. Y qué bueno que lo logró. Y como le digo, tuvo un gran apoyo de mucha gente. Entonces, por eso lo logró. Usted tiene una muy buena energía, Paula, y claro que por eso lo logró. Le mando un fuerte abrazo, ¿eh? Muchísimas gracias, Pedro. Hasta luego. Chao. Hasta luego. Chao.